Pratigo un poquito más sobre lo que estabas diciendo aquí, que me gustó mucho, que sobre tener paz en casa, que eso ahí empieza todo. Pues sí, sin paz en la casa, pues no estás enfocado, no puedes hacer las cosas bien, vas a las peleas así, sin concentrado y por gracias a Dios que encontré una mujer bien y que me apoya, que somos las cosas que tenemos que hacer y ando concentrado ya con hambre, con ganas y listo para ganar en agosto 3 si Dios quiere. Andy, ¿qué tan importante es eso que tengas una pareja que te apoye en esta etapa tan importante para ti? No, pues es bien increíble y es bien importante para un boxeador porque imagínate tener una relación mal y vas para la pelea así, sin enfocado, algo puede pasar. Hay muchos boxeadores que se han morido, que se han perdido en el boxeo y son muchas porque están abajo del boxeo, muchas de las errores son esos. Y por gracias a Dios que me hizo una 360 en mi vida y ahorita ando bien contento, ando con paz y como les digo, con hambre, con energía, con ganas de ser campeón del mundo otra vez. Andy, ¿qué te hizo regresar con Alfredo aquí en el entrenamiento? Pues Alfredo siempre me ha ayudado, siempre me ha ayudado y es alguien que siempre me anda apoyando, siempre me anda puxando para entrenar más, para ser campeón del mundo porque si me va bien a mí, le va bien a mi gente, mi equipo. Tengo que entrenar bien porque si boxeo me puede cambiar la vida a mí, le puedo cambiar la vida a mi equipo también. ¿Qué puedes decir de tu carro con el que te vimos llegar? No, el carro es como un trofeo, cada boxeador que le gusta, las cosas, a mí me gustan mucho los carros, los zapatos y eso. Es como un trofeo del boxeo, pero es una motivación también, pero le robé la idea al Tank Davis porque él tenía uno también y yo lo miré en una pelea que llegó en ese troque y le dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar unos de esos y mira, Dios me dio la oportunidad para agarrar unas de esas. Andy, ¿qué nos puedes decir de tu rancho ahí en San Diego? Pues en mi rancho los invito, si cuando quieren ir para la otra semana voy a decir a todos los reporteros que vayan y que me vienen a entrenar y lo que yo hago en un día de entrenamiento y de descanso y lo que hago para agarrar paz también. Y pues ahí tengo todos los animales, las motos, una tranquilidad y está bien bonito. Dos preguntas más, Andy. La cara del boxeo mexicano, se habla mucho de ello. ¿Quién crees tú que es la cara del boxeo mexicano? Pues yo creo que todos los mexicanos que le están poniendo ganas, que le están poniendo a México en alto, esas son las caras de boxeo y de México. No nomás es uno, son todos los boxeadores mexicanos que están luchando para ganar ese cheque y para cumplir los sueños de cada uno. Yo creo que todos los mexicanos que están apoyando machine, esas son las caras del boxeo. Bueno, Andy, ya por último, tú lo conoces bien a Ryan, bueno, estuviste ahí por un tiempo ahí en San Diego. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando ves todo lo que ha pasado con Ryan? ¿Simpatizas con él? ¿Se te hace raro? ¿Qué es lo que piensas con todo lo que ha sucedido en su vida? Pues cada uno tiene sus problemas, ¿sabes? Y yo no soy alguien que habla mal de la gente atrás de ellos o algo así. Yo nomás le pido a Dios que le ayude y que contra Dios otra vez porque él es el único que te puede cambiar y sobrevivir lo que él está pasando. Yo le juro que le sigue y que tiene un futuro bien grande, está bien joven. So, Ryan García, levántate, man. Tú sí puedes. Pídele a Dios que te cambie y él te va a cambiar, man.